Se viene el tiro libre para Uruguay, termina rechazando el fondo del equipo italiano, sin peligro ninguno. Le viene quedando a González, abriendo sobre derecha, a media altura, termina devolviendo otra vez el equipo de Italia. Insiste por ahora a Uruguay a ver si puede contener el balón. Se viene Rodríguez, Rodríguez, va para el cepillo. Intentó meter un globo y no pudo el cepillo, rebotó en el nombre de Italia. Es Körner, sí señor. Körner para Uruguay, lo va a hacer Díaz, lo va a hacer nuestro capitán. ¿Qué dice la gente? Para mí es roja, para mí es roja. Yo no sé qué dice la gente, qué opina. O la veremos tan diferente. Acá dicen roja, dicen en un mensaje también desde June. Roja sí, dicen por acá en otro mensaje también. Bueno, ¿qué opina la gente? ¿Fue roja o no fue roja? Que nos escriban, eh. Se viene el Körner, va Díaz en el medio. ¿Quiere sacar el rebate? ¡Ahí está Uruguay! ¡Rebotó! ¡Gol! 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 ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! ¡Carajo! ¡Gol de Uruguay! ¡Llora Broly! ¡Llora el ruso! ¡Grita la gente! ¡El Lucho Rodríguez la mandó de cabeza! ¡Nada que hacer para el guardameta! Después de estar una jugada entreverada dentro del área... ¡Uruguay 1! ¡Italia 0! ¡La final de la Copa del Mundo! ¡Impresionante! Un centro entonces que venía... Un centro que vino del sector derecho y ya no nos importa la roja. Ya a esta altura quedó por un costado. Ojo que no vaya a llamar el VAR por algo a esta altura, que es lo que puede preocupar nada más, eh. Pelearon esa pelota, para mí es todo lícito. Empujaba entonces Maturro, rebota la pelota, centro. Sale rebotada y arriba. Arriba Rodríguez para impulsarla al fondo del arco. Para pelear esa pelota, saltó, no hay nada. No hay falta, Maturro pelea, no hay mano. No hay mano. Buscaron esa pelota entonces, salió rebotada. Y ahí aparece la cabeza del 19 para mandarla al fondo del arco. Y a 5, a 5 del final. Uruguay se pone en ganancia 1 a 0. Uruguay le da un sorbo a la Copa del Mundo. Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez el gol. Lo está chequeando el VAR igualmente, eh. No puede ser, eh. Lo está chequeando el VAR igualmente. Dios mío, eh. Bueno, le está chequeando el VAR igualmente, pero para mí vi la repetición. Vimos ya con Jumpy dos veces. Me parece que no pasó nada. Igualmente lo están chequeando. La cara de los italianos te la vendo, eh. No, no. Una cara contra el piso, obviamente. Y la de los uruguayos ni te cuento. Sí, señor. Esperando entonces, eh. Revisión VAR, que por ahora, por ahora lo están hablando. Sí, señor. En este momento le están hablando al árbitro del partido. No lo hacen ver. Por ahora no. Por ahora no. Entonces le dijeron, espere. Espere por algo. Mientras tanto, le dicen que espere y después, si así lo ameritan, para mí no. Mirá cómo está González, Maturro y... ¡Qué increíble! Bueno, eh. Ay, ay, ay. A ver. Mientras más demora, más nervioso me pongo, eh. Ay, ay, ay. Bueno. No me están llamando. No me están llamando, ese, eh. Sí, sí, sí. Por ahora, entonces, por ahora entonces, Broly, que mira de costado también. Es un uruguayo que se toma la cara. Lo mato. No, lo que dijo el árbitro por ahora es que están chequeando, pero que no lo han llamado. Por ahora, en este momento, cuando ya hace un minuto y medio casi que hicimos el gol, no lo han llamado al árbitro del partido. Bueno. El VAR está, en este momento, analiza todo y si requiere la intervención del árbitro para que defina algo es porque algo vio. Simplemente eso y el árbitro va a tener que definir. Por ahora no lo llaman, eh. Por ahora no lo llaman. Por ahora fue gol celeste. El italiano que se rima es preguntarle algo y es lo que más o menos entendí. Lo que el árbitro dijo, por ahora no me han llamado. ¡Es gol! ¡Sí! ¡Es gol de Uruguay! ¡Es gol de Uruguay! ¡No lo llamaron! ¡No lo llamaron! El VAR lo valida el gol de Uruguay. Se está ganando Uruguay 1 a 0 a 1 minuto y medio de los 90. Igualmente vamos a jugar 10 minutos más seguro, eh. Sí, sí, sí. 10 minutos más seguro. Uruguay está ganando, grita el gol por el 0-9-2-301-101. Te lo contamos por Más FM 101.3 y por Radio Regional San Javier. ¿Por ahora no lo vas a ver? Sí, y Uruguay va a tener que tocar en corto Uruguay, ¿no? Va a tocar en cortito. Sí, señor. Ahí está, ya lo hicieron. ¡Va el cepillo! Mirá vos, lateral favorable y lo empuja a un jugador uruguayo, obviamente. Bueno, ¿es pitar y es campeón? Ah, bueno, ahora hay un golpe sobre Díaz. A ver si lo ve. Se puede poner más caliente el partido en este momento. Creo que va a haber una tarjeta amarilla, sí. Una amarilla para el capitán. Amarilla para el capitán Díaz. ¡Champi, tiro libre para Italia! Amarilla, ¿por qué? Por simular, entonces. Parece que no pasó nada y el árbitro le dijo, eh, por simular, por hacer un poquito de tiempo, eh. La última pelota. Te dije que iba a ir un minuto más. Te dije que iba a ir un minuto más. Pero me pasé yo de rosca porque ya pasó el minuto. Ya vamos llegando al minuto 12 ya de la largue. ¡Pilota en el área de Uruguay! ¡Sáquenla al muchacho! ¡Hay que marcar a la roba Uruguay de nuevo! ¡La roba Uruguay de nuevo! ¡Va el cepillo! ¡Término! ¡Ay, se revaló el cepillo! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer, se revaló! ¡Uruguay campeón! ¡Término! ¡Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Uruguay campeón del mundo, señoras y señores! ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Categoría sub-20! ¡Los chiquilines! ¡Sí, señor! ¡Uruguay le ganó a Italia! ¡Lloran! ¡Apoya las cabezas en el piso desconsolados! ¡Sí, señor! ¡Porque Uruguay es campeón! ¡Alegría! ¡Algarabía! ¡Felicidad en el pueblo uruguayo! ¡Uruguay es campeón del mundo! ¡Sí, señor! ¡A festejar! ¡Grítalo afuera! ¡Nos vamos en caravana! ¡Champi ganó la seguite! ¡Ganó la seguite por la radio! ¡Ganó Uruguay! ¡Ganó y es campeón del mundo! ¡Ganó Uruguay! ¡Y la primera vez en la historia va a quedar para siempre este día! ¡Que vos en tu casa, donde te tocó estar! ¡Donde te tocó vivirlo! ¡Yo en lo personal con los emilianos! ¡No me voy a olvidar jamás! ¡11 de junio del año 2023! ¡El día que Uruguay se consagró campeón del mundo! ¡Campeón Uruguay! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay campeón del mundo! ¡Lo viviste por más FM 101.3! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hay gente que mandó audio, gente que mandó mensaje. Gracias a toda la radio que nos dio la oportunidad al señor Marcelo Tortorella, Pablo Flaccini, Emi Durán que estuvo ahí con compañía, con toda la gente. Unos fenómenos, champi, los comentarios. Muchas gracias a todos. La gente que mandó mensajes desde delante, compartiendo la fecha. Por ahí también, compartiendo el video. Muchas gracias a todos. Unos fenómenos. ¡Uruguay campeón del mundo! ¡Que no ni no! Y hubo que esperar, y hubo que buscar, y como dice el dicho, la tercera la vencida. Y bueno, y la tercera fue la vencida porque quizás fue como se dice en la historia, en las elecciones. El dicho nace allá, en la época de los romanos, la tercera la vencida. ¿Por qué? Porque ponían a los más fuertes, los ponían en tercer lugar. Entonces, primero, mandaban, estaba mal lo que hacían, pero mandaban a los más débiles en primera instancia. Segundo, los un poco más fuertes. Y al final, los terceros, eran los más fuertes que había en las luchas romanas. Entonces, por eso está el dicho que la tercera la vencida. Porque pasaban a primera, seguro que pasaban. La segunda también. Pero la tercera no la pasaban. La tercera es la vencida. De ahí nace el dicho de que este Uruguay, bueno, quizás es lo más fuerte que estuvo. Y salió a jugar. Y Uruguay ganó merecidamente. Porque hay finales y finales. ¿Te puede pasar que vos jugaste más o menos? No. Uruguay jugó para ser campeón del mundo. Uruguay es campeón del mundo porque jugó una final. A ver, Tabárez, todos estos grandes técnicos, bueno, que hicieron tanto por Uruguay. Broly realmente los hizo jugar al fútbol y eso es lo que vale. Sí, señor. Sí, señor. Uruguay campeón del mundo. Mirá vos, mirá vos. La gente acá ahí se sudó la camiseta. Uruguay jugaron por la gloria. Uruguay no más, dice el otro mensaje. No, me muero, dice el otro. Increíble. Vamos, caravana 18 en julio para abajo ya. Uruguay es campeón del mundo. Categoría sub 20. Vamos, la celeste. La más linda. Claro que sí, la más hermosa. No se pudo en 1997. No se pudo en el 2013, pero en el 2023, como dijo Jampi. Sí, 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 señor. Uruguay campeón. Vamos, que no ni no. Vamos, la celeste nomás. Materia prima de sobra, Uruguay campeón del mundo. No, y la gente que dice acá, me muero. No, no te mueras. Disfrutalo. No te mueras, gozalo. Dale, ponete la camiseta. Me imagino la gente ahora con la celeste. Claro que sí, esas bociras que van a replicar seguramente el 18 de julio. Plaza Artigas, acá en Paisandú, en Quebracho, en Guichón, en Mercedes. ¿Dónde está? Me imagino. Calle Uruguay en salto. Todo el mundo va a salir de caravana. Todo el mundo va a salir de fiesta. Los jugadores uruguayos que no lo pueden creer, no quieren que esta fiesta se termine jamás. Ahí llora, hay lágrimas, pero de felicidad. Qué lindos son las lágrimas de felicidad. Qué lindos son las lágrimas porque Uruguay es campeón del mundo. Muy bien, nosotros hemos disfrutado con ustedes a través de Más FM 101.3. Gracias también a Radio Regional San Javier AM 1370. Así que bueno, disfrutamos de esta gran final. Nos vamos con una alegría grande. Muchos decían, mañana tiene que ser feriado nacional si Uruguay era campeón del mundo, ¿no? A ver, un mensaje para el señor presidente. ¿Mañana es feriado o no es feriado? Que nos mande ahí un mensajito, por favor. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias totales, de verdad, por esta gran final. Gracias, de verdad, ¿eh? Disfrutamos, Feliz. Yo estoy del que de los nervios, ¿eh? Hace como dos días que no duermo, calculo. Pero no, era por esta gran final. Y la gente nos mandó, nos mandó un mensaje también. Así que bueno, a través del 092-300-101. Después vamos a estar publicando los ganadores de la camiseta y también de las banderas. Así que bueno, muchas, pero muchas gracias, de verdad, ¿eh? Qué grande, Emiliano Durán en la operación técnica, este por ahí. Bueno, como bien decíamos, un fenómeno también con el flyer, compartiendo también a través de las redes sociales. Un saludo para nuestra familia. Qué bien, no, Fati, que la tengo como siempre. Ahí, ya dicen que es mi representante. Así que va. Un saludo, gracias. Gracias, gracias, mi amor, ¿eh? Está siempre ahí toda la familia. Cobran, ¿eh? Los representantes cobran, ¿no? Sí, me está diciendo acá que cobran. Paga, está pagando. Vamos a ver. Gracias a toda la familia que siempre da, amigos también, que siempre están ahí en la vuelta. Y los oyentes, ni más ni menos, ¿eh? Los oyentes, ni más ni menos, que están ahí del otro lado de la radio. Bueno, rodeado de Emilianos en el día de hoy, acá en la cabina de misión. Y vine de Porvenir, de dejar a mi hijo en Porvenir, que se llama Emiliano. ¡No me digas! Por eso digo, ¿eh? Rodeado de Emilianos en el día de hoy, para este festejo, entonces, y él sabía. No, debe estar feliz también, ¿eh? Porque decía, bueno, voy a escuchar Uruguay. Y bueno, él tiene siete años, pero seguramente habrá escuchado. Y bueno, ya va a ser mucho más liviano ahora para ellos. Generaciones que se van a criar sabiendo que se puede, gente, se puede. Sí, señor, con gol de Lucho Rodríguez, entonces Uruguay le ganó 1 a 0 a Italia. Lo viviste por la radio. Pero Uruguay campeón del mundo, disfrutalo, gozalo, salí para afuera, grita Uruguay nomás. Uruguay, carajo, lo viviste en el 20 a 23. Le podés contar a tus nietos, tus nietos lo vieron, tus hijos, tus familiares. Uruguay campeón. Cuando le están haciendo una entrevista, ahora el jugador uruguayo también lloran los jugadores uruguayos. Claro, lloran, no pueden creerlo. Hicieron historia, hicieron historia, ¿eh? Y van a seguir haciendo historia. Y bueno, ¿eh? Me imagino la alegría de todo el pueblo uruguayo en cada parte del mundo. La alegría también, mirá el acierto que habrá dicho, Bielsa habrá dicho, pero qué bien que estuve en agarrar la selección uruguaya, habrá dicho Bielsa, ¿eh? Tengo materia prima de sobra para laburar. Y Broly, ¿eh? Broly que mostró carpeta de ganador. Bueno, acá dicen arriba Uruguay, dice genial el relato, Uruguay nomás. Muchas gracias a todos por los mensajes que fueron cayendo. Gracias a las fotos que nos mandaron también. Así que dale. Nosotros vamos ahí cerrando la transmisión. Ha sido un placer. Ha sido un placer grande compartir con ustedes esta transmisión a través de la radio de la 101.3. Emocionado. Y que te cuento. Ahora me van a tener que aguantar cuando salga de acá. No, no, se van. Se van, me dicen por ahí. Aguantá. La gente de San Javier empezó a festejar. ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde vas de la gente de San Javier? Sí, sí, ahí le avisaron. Ya ahí, mi fenómeno. Sí, vamos a comer. La gente de San Javier, la gente de Paisandú también. Vamos, caravana por 18 de julio. Sí, prepárenme esta noche así. Ya, ya, ya. Asado acá, allá en San Javier, pirashqui. Sí, vamos a comer pirashqui. Pirashqui. Nos van a mandar pirashqui. Qué bueno. Es rico, ojalá que sí. Sí. Bueno, saludamos a la gente. Gracias, Jean Pierre Dutton. Gracias, placer. Que estuvo el comentario. Un fenómeno. Placer y bueno, inolvidable para mí. Porque podría haber estado en cualquier parte, seguramente en mi casa, capaz mirándolo. Bueno, me tocó estar con los Emilianos. Acá en la FM Más, saludos grandes a Marcelito Tortorella, que siempre nos cruzamos por ahí. Y bueno, nos toca vivir la fiesta del fútbol y celebrar que el 11 de junio del año 2023, Uruguay, en Argentina, se consagró campeón del mundo por primera vez en su historia. Suente. Sí, señor. Gracias a los auspiciantes también. Así que bueno, nos despedimos. Ha sido un placer, un honor, una felicidad, una alegría. Y podría llenar más de palabras todavía y adornarnos más, pero ya con eso es suficiente. Simplemente feliz. Felices. Todos los uruguayos felices. Uruguay, campeón del mundo.